Vamos a pedir a la producción, si nos pasa los cartones de la semana, hubo dos temas principales, por supuesto la desgracia, la lamentable masacre de personas, las masacres en Estados Unidos, al menos la primera de El Paso, Texas, se sabe que ha sido por cuestiones racistas y xenófobas, principalmente la de Ohio, falta más información al respecto ahora que estamos haciendo este programa. Bueno, pues aquí tenemos al fisgón que dibuja a Donald Trump y por su boca, pues ahí pone al tirador, que eso es justamente lo que proyecta Donald Trump a pesar de su hipócrita mensaje después de los lamentables sucesos. Elio Flores también nos destaca este suceso, ahí está desde otra visión la forma de que habla Donald Trump, sus palabras son de odio, son de racismo, xenofobia, y ahí lo tienen ustedes parado en un estrado, lanzando un mensaje que ya sabemos, ya sabemos qué es lo que sale de la boca de este señor. Hernández también refleja a Donald Trump, si no lo pasan, donde pues ahí vocifera y pinta cuatro palabras a Hernández de su boca, odio, O-D-I-O. ¿Qué más pudiera expresar este tipo que desafortunadamente sea en la Casa Blanca? Y no es que necesariamente si no estuviera Donald Trump nos iría mejor, insisto que con cualquier presidente estadounidense, sea demócrata o republicano, no nos ha ido bien, porque eso les conviene a ellos, tenernos siempre en una situación de mayor vulnerabilidad. El siguiente cartón es de Rocha, aquí está Donald Trump, manchado de sangre, make American great, que le llaman a hacer América grande otra vez, y aquí pues le dice a Marcelo Obrard, terrorismo, pero si tan solo es el daño colateral de mi campaña para la reelección. Bueno, buen dibujo de da Rocha. Otra vez Hernández lo traemos aquí en este tema, dibujando a Donald Trump, diciendo, los tiroteos son por culpa de los videojuegos. Dice, como ese que se llama presidential campaign, campaña presidencial. Pues sí, eso es lo que hace este tipo, pues casi, casi, diríamos que puede ser hasta pariente de Calderón, diciendo, haya sido como haya sido. Qué terrible. El siguiente cartón es de Magú, donde pues aquí ya vemos el cruce de armamentos, que aquí podríamos decir que solo se da de Estados Unidos hacia México principalmente. Aquí está Donald Trump diciendo, el único exceso de circulante que veo es el de inmigrantes, y lo demás no lo ve, y vean cómo Magú dibuja el lado mexicano, pues muchísimas cruces de muertos, todas las armas que están circulando por ahí, y Donald Trump parece ser que eso no lo ve. El siguiente cartón, si lo vemos, esto es de Elguera, hoy por falta de tiempo no hablamos, pero no les he ido bien a los migrantes, han ya fallecido varios en Estados Unidos, en los centros de detención, no quisiera llamarlos albergues, porque nada más de verlos, pues se enchina la piel, pero también del migrante que murió a manos de un policía en Coahuila. Entonces, ojalá, ojalá que se deje de verlos como un blanco, se les proteja, y sobre todo que en sus localidades de origen se creen las condiciones para que vivan en mucho mejores condiciones a los que actualmente tienen. El siguiente cartón es del Fisgón, ya estamos en el plano nacional, ahora que está lo de la estafa, maestra se está reviviendo este tema, qué bien, ojalá realmente se hagan buenas investigaciones, que se devuelva, que se regrese gran parte de los, ahora sí, miles de millones de pesos, en donde, pues, aparentemente por algunas redes que establecieron, desde Cedesol y desde la Sedatu, donde estuvo de titular Rosario Robles y sus principales operadores políticos, por ejemplo, Emilio Cebadúa, que fue el oficial mayor, pues está una red de lavado que ya desde el año pasado, desde junio del año pasado, ya se había empezado a denunciar. Aquí Rosario Robles diciendo, yo, en una red de lavado, pues parece que sí, y cada vez esperemos se cierre más el cerco, y pues esto no queda en un asunto político, ni mucho menos, sino realmente judicial, que no se salgan por ahí con sus amparos, bueno, ya se ven por ahí algunos, pero sobre todo que sea justicia y que se recupere el dinero de la nación. El siguiente cartón, si nos lo quieren pasar, aquí está Elguera, también hablando de Rosario Robles, dice, el problema del esquema es que incluía empresas fantasma y una Procuraduría General de la República fantasma, porque investigó nada, parece que esta Procuraduría estaba ahí destinada justamente a tapar, todos los actos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, y allí está una facturita nada más por 7 mil 670 mil millones de pesos. El siguiente cartón, este es de Hernández nuevamente, donde dice Rosario Robles, defendiéndose, la verdadera estafa maestra fue haberme dicho que no me preocupara. ¿Se acuerdan ustedes de aquel dicho de Enrique Peña Nieto cuando le dijo, no te preocupes Rosario? Y vean los aretes que le pinta Hernández a Rosario Robles con el signo de pesos. El siguiente cartón también es de Hernández, también nos habla de Rosario Robles, por supuesto, con este dicho del no te preocupes Rosario, porque ya un juez, ya por ahí, está sacándole algunos amparos. El siguiente cartón, este es de Helio, de Helio Flores, este es en otro tema, ¿se acuerdan ustedes que López Obrador, dentro de las medidas que quiere impulsar para que la economía crezca, más allá del 0.1, 0.3% del PIB, pues la reunión que tuvo recientemente con empresarios, y ahí dice, entonces, en eso quedamos, en que aparentemente va a haber muchas inversiones, a ver si quedé estos tiburones, como los dibuja ahí Helio Flores, y a ver, a ver si es cierto. Y finalmente, el último cartón de hoy, este es de Rapé, este es sobre pobreza, Inegi y Coneval han dado a conocer sus índices de pobreza, por un lado, nos hablan de que bajó la pobreza extrema, por ahí nos dicen de cuatro puntos, yo sinceramente lo dudo, pero también nos hablan de que la pobreza hasta creció, más o menos ya, más de 52 millones de personas en México, están en condición de pobreza, el Inegi también dio sus indicadores, pero ojo, eso medido de 2008, 2018, si mal no recuerdo, si todavía estamos hablando del sexenio anterior, y eso lo traigo en colación, porque se dio un debate interesante, sobre el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, en donde López Obrador despidió a su titular, que llevaba ahí ya 14 años, y pues estaban los debates, si desaparecía o no desaparecía, López Obrador ventiló el salario titular, eran 220 mil pesos mensuales, según la información dada por él, aunque el otro dijo que no, que ganaba como 94 mil, y aquí la gran pregunta, ¿y de qué ha servido el Coneval, si seguimos igual? Pues ahí lo dejamos en el tintero, esta caricatura es de rapé, y bueno, vas a pensarle, analizarle, y ver cómo salimos del subdesarrollo, es decir, que nos desarrollemos, y no que hagamos un desarrollo del subdesarrollo, ¿no le parece? Eso es todo por hoy, que le vaya muy bien, sigan aquí en rompimiento.tv, hasta la próxima.